La semana pasada, cuando salió transmitiendo desde el río, el río que era caudaloso de ese río, mire, me impresionó que él salió en medio de ahí y esa transmisión de esa noticia sirvió para que todos los medios de comunicación social del país se fueran a parar ahí, a apostarse porque los olanchanos no se daban cuenta que ese río se secó y estamos hablando de Olancho, donde la tala del bosque es inmisericorde. Estamos hablando de un departamento donde las vacas no se miraban por el zacate, de lo alto, de lo verde que ha sido Olancho. Hoy en Olancho hay temperaturas de 38 grados en Cerraquel. Los olanchanos están preocupados, están desesperados y están haciendo llamados al mismo pueblo olanchano para cuidar lo que queda del bosque. Se secó el río Talgua en Olancho. ¿Cómo se llama este fenómeno? No es del niño, es del niño, ¿cómo le dicen? La sequía, esto es por la sequía que están anunciando. Sí, pero hay un fenómeno que se llama... Que no va a ser ni el niño ni niña. En 2016 hubo un fenómeno del niño, pero este se llama el niño grande, no sé cómo el niño chiquito. Le han agregado otro calificativo a este fenómeno. Está perro, hay sequía. Dicen que en junio y julio va a ser cuando más vamos a sentir la sequía en el país. Me impresionó esa toma, me impresionó. Solo quiero un poquito de usted, Iván Moncada, antes de dar las noticias. ¿Qué dice la gente? El niño neutro. ¿Ah? El niño neutro. El niño neutro, le llaman. ¿Qué neutro va a ser si viene a ser desastres? Entonces, Iván Moncada, ¿qué le dijo la gente que no había bajado al río Talgua cuando después que HCH informara eso la semana pasada? Hola, ¿qué tal, compañeros? Así es, un gusto saludarles a esta hora de la mañana conmigo, don Desiderio Reyes, quien es ambientalista acá en el municipio de Catacamas, agonizan los ríos acá en este departamento de Blancho. ¿Qué está sucediendo, don Desiderio? Un gusto saludar. Muy buenos días a cada uno, a toda la televisión, pues, para este canal tan prestigiado e importante del país y que estamos siempre dentro de las noticias, realmente es bastante preocupante para el municipio de Catacamas y a nivel nacional de lo que realmente los ríos pues están agonizando en las épocas de verano y es preocupante para todas las comunidades a través que han estado en un razonamiento de agua que realmente ha debido de las deforestaciones, las grandes quemas, el cambio climático que los ha estado afectando y esto vamos para un futuro de nuestra generación. Esta masacre ambiental nadie la está parando, ese centenar de camiones que salen del departamento de Blancho, las quemas, bueno, en general todo lo que está sucediendo. Sí, es una cantidad de factores que realmente necesitamos y solicitamos a todas las instituciones para que realmente podamos y a la alcaldía, municipal, al medio ambiente, que los pongamos en la mano de la conciencia, hacer conciencia a toda la población, a lo totalmente porque hemos estado viendo hectáreas tras hectáreas quemadas que están obteniendo una capa de humo y están dañando y nos estamos viendo por el futuro de la pérdida de agua que vamos a tener al tiempo para nuestras generaciones. Eso es lo que se registra acá en el departamento de Blancho, este es Río Talgua, acá en el municipio de Catacamas, uno de los ríos donde se abastece todo el municipio de Catacamas, o vamos a decir la ciudad de Catacamas y ahora ha bajado muy considerablemente su caudal. Este es mi contacto en cámara de Gerson Cruz y vamos a dar retorno con ustedes a los principales estudios. Último momento. Último momento. Último momento. Cuando son las 6 de la mañana con 47 minutos, mucha atención.